Si el ritmo te llevamos en la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene A como su caca se tiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quiere, mi toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene A como su caca se tiene, mi música no tiene fuerte bailando y se baila así